¿Qué tal amigos? Vamos a continuar con lo que es esta serie de videojuegos retro. En este caso vamos a jugar el Metal Slug X, que si no me equivoco sería como el 2. Así que vamos a ver qué tal nos va. Aquí como ven, pues ya salían cuatro personajes para elegir. Feo. Creo que era de mis preferidos este, si no me equivoco. Y aquí vamos a ver algunos truquitos, miren, con Precino. Aquí creo que había otro truco ahí, pero ya no lo agarré. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Gracias! Esta arma es nueva, el 1 no estaba como el Rocket Launcher, pero como ven, pues sigue en automático. Aquí había bastantes cosas escondidas, si no me equivoco, mi diamantito, y aquí había más cosas, comidinha, y aquí había otras cosas. En las ventanas. Ahí arriba, miren. En este juego sí había bastantes cosas escondidas, la verdad. No me acuerdo de todas, pero de alguna que otra sí. Y si destruyes el rojo, se destruyen todos. Aquí está. Y aquí el primer jefe. Cuidado con el lanzallamas. ¡Gracias! 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 pues nuevamente no volví a morir en el primer nivel pero bueno ya sabemos que después se complica así que vamos a echarle un pesito más por las dudas creo que en éste también son seis misiones seis niveles no estoy seguro pero vamos a ver y en el ojo dan una y en el agua creo que también hoy arriba había cosas me olvide en fin en fin en fin posible hánden Contrae Pícale 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 piqueű 33 murciélvalo Creo que ahí debería haber dejado que lo transformaran, no me acuerdo, creo que sí. Creo que hay algo aquí, sabía, soy adivino, chaval. Esa es para destransformarte, dado caso que te transformen en momia. Este también, esta arma nueva es la de los perritos, mira. Iron missile. Ah, desapareció. Tank kill, voy a intentar no morir gente, pero la verdad es que cada vez se complica más. Estas bombas también son nuevas. Veamos cómo funciona. Queman todo, ven. Oh, de pases de rosquilla perrillo. Bien, vamos bien. Sin morir hasta ahora, pero mejor no cantemos victoria. Muy pronto. Aquí. Explota. Cuidado. Vamos a intentar agarrar todo de lo que me acuerde, gente. No me acuerdo mucho, ya tiene más de cinco años que no jugaba estos Metal Sloth. Metal Sloth. Hay que dejar que lo transformen. Para que nos den el diamantito. Creo que aquí te daban algo, no. ¿Dónde era? Creo que si era aquí, pero hacia abajo. Uy, cuidado. Esperate, loco. Tenía que ir rápido para agarrar eso. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Se aguanta, ¿verdad? Dos fregadazos. Gracias. Estas bombas. El perro no tenía nada No sé por qué siento que me voy a transformar Vamos a intentarlo Son dos Y luego una en el centro Así que ahí van dos Y me transformo, ¿vieron? Todo está planeado Qué incómodo jugar con esto Siento que no salta Intentaré agarrar ese Pero ahora como estoy en momia No sé Vamos a intentarlo Pues ya que A eso venimos No manches Mejor no Mejor ahí muere chaval Si no estuviera transformado Sí, pero Primera vida Bueno, ni habla Intentamos Intentamos Shotgun Shotgun ¿Todo las monedas, gente? No Sinido Herido Que este juego es una broma A veces Ya me acordé de este jefe Pero también este vehículo es nuevo 20.000 Heris Machine Guns 20.000 Heris Machine Guns Venga, venga Venga, vos Tututututututututu Utu 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 Protocar orale cálmate loco sabes con quién estás tratando no estuvo tan difícil me dio solo un gol creo que perdí dos vidas en este nivel pero bueno no está atarma este está bueno creo que es donde sale el avión si no me equivoco aquí arriba hay algo si me lo hace todas a traca 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 tron traca tron perdita para eufemia que me dirá salen verdurillas bordillo bajas más creo creo que sí además algunas bombas como esta que pasó vamos a escoger no supongo ni donde lo golpearon los cochilocos nuevamente gordillo me tomé el que te quita lo gordillo este rocket launcher es diferente que se hizo fijar como pensé que se podían saltar esas no salta no salta no salta ahí chaval tú 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 brinco 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 sabes que hay más adelante y era así me saltaba así que o bolas no llega que a volar como me morí tanto también había algo mire y lanzas piedras y bolas y bolas descalabradas aún se vienen estos 4 venga 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 como 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 hay amigo no escapaba de eso vamos a repro cher digamos ya vamos a arrucarnos ya Aguasaguas que aquí espantan Ah, que carajo Hay que bajarle la turbina Uy, casi me matan Monedas Era mini jefe ya, ¿verdad? Drap a shot Heavy machine gun No, pues el avión, ¿no? ¿Quieres llevarme los dos, gente? Creo que puedo No, no se puede Vámonos en el avióncito Rack at loud, chau Están bien al tiro Yo fui piloto, pues por eso me la sé, no manches No se pasen de rosquilla Ay, aquí viene el jefe Ah, caray Traece el ovni trick, si no habías dicho, ¿no? No manches Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? No traemos misiles Paca, 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 paca No te pases de rosquilla ¿Qué misión era esta? ¿La 3? ¿O la 2? Creo que era la 3, ¿no? Sí, ya vamos a la 4 Dur, du, 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 du Dur, du, 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 du-du Ven acá, ven acá, ven acá Los motos locos aquí salen, bravo ¿Que? ¿Que? ¿Que me mato? pero si la neta que no vi los motos ratones vamos a comer como me va a matar hay que estar más atento porque a veces no veo las bombas y 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 ya había alguno y suena como que si no se aquí en esto llegaron los ovnis ya bailó son aliados son aliados estos ovnis son aliados del enemigo porque el mío no que van a ser mis aliados se armó la Paris Hilton que luego ni se ve gente con tantas cosas que hay neta ve, no lo vi debo concentrarme no macho espérate loco espérate loco vamos a destruir todo vamos a destruir todo no disparen que ando desarmado no 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 ¡Va! ¡Tracatron! 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 ¡Ay, me quitaron! ¿Qué? ¡Ando cargado! ¡Ando cargado! ¡Ando cargado! ¡Ando cargado! ¡Ando cargado! ¡Ando cargado! ¡Ah! No manches, me reventaron porque soy un globo ¡Toma! 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 ¿O sea, lo mate y me mató? y ya no puedo salir mía no manches puede ser porque no tenía créditos si me acaba porque echarle los 10 pesitos de los otros 5 y ya no puedo ir a seguir pero sí y Gracias por ver el video.